Bajo el marco de la presentación de los comités ejecutivos seccionales 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, el recién electo secretario de la sección 23, Emilio Salgado Néstor, hizo un reconocimiento al Ejecutivo del Estado por el cumplimiento a la autonomía y libertad de elección interna con respecto del Sindicato de la Educación en el Estado. Reconocerle nos haya permitido tomar decisiones, haya cumplido usted con su palabra en la inauguración del octavo Congreso seccional extraordinario para la sección 23, en donde prometió usted permitir a los sindicatos que tomáramos nuestra mejor, al sindicato nuestra mejor decisión. Muchas gracias por ese gesto de autonomía a nuestro sindicato.